de la revista por este detalle que me han traído aquí al set un top bueno fabuloso porque sobre todo celebro la vida hoy con ustedes y con dios agradecida déjenme decirles que yo sé que ustedes también les gusta leer y les gusta conocer el mundo a través de la escritura como cristian cristian conoce el mundo a través de la escritura porque ese niño lee bastante y por eso hoy en el top vamos a conocer cuáles son los libros más vendidos del mundo los best seller del mundo que han pasado trayectoria y que muchas personas los aguardan y hablan de ellos cada día recuerdan cada historia que estos libros plasman y uno de ellos es el más vendido oigan la biblia uno de los libros más vendidos del mundo con unas 3.900 reproducciones la biblia es el conjunto de libros canónicos del judaísmo y el cristianismo la canonicidad la canonicidad de cada libro varía dependiendo de la tradición adoptada según las religiones judías cristianas que transmiten la palabra de dios se dice que la biblia es uno de los libros más vendidos tiene muchísimas reproducciones y copias por todo el mundo a pesar de que desde génesis hasta apocalipsis como comprenden los capítulos de la biblia muchas personas la interpretan y la traducen a su gran manera de ser cada religión pues transmite el mensaje que lleva la biblia de manera distinta pero también tenemos uno que de verdad ha acaparado la atención de muchísimas personas y es la de harry potter este libro que de verdad es una saga y que lleva unas 4 unos 400 millones de copias vendidas por el mundo y dicho sea de paso uno de los más leídos de la historia es una ectología de novelas fantásticas escritas por una autora británica en la que se describen las aventuras el joven aprendiz mago harry potter y sus amigos esta novela este este el argumento que se centra en la lucha entre harry potter y la malvada y el mal mal el malvado mago lord quien mató a los padres de harry potter y su afán de conquistar el mundo mágico es decir todos conocemos la saga de esta historia y que de hecho sea de pasos uno de los magos más famosos del mundo a través de esta historia que cuenta y que narra a través de los libros y que además también fue llevado a la pantalla grande en la historia de harry potter una saga sumamente interesante que sé que muchos de ustedes pues conocen y tuvieron la oportunidad de leer y que tendrán la oportunidad porque de hecho todavía está en todas partes en los cines en las películas en película y está en las librerías pero también tenemos uno que es bastante interesante que sabemos que usted conoce y es el señor de los anillos este libro tiene unos 103 millones de reproducciones por todo el mundo el señor de los anillos es una novela de fantasía épica escrita por el filósofo y escritor británico jr jr tolkien su historia se desarrolla en la tercera edad del sol y la tierra media en un lugar de justicia plasmado por hombres y otras razas antropológicas este el señor de los anillos también como harry potter fue llevada a la pantalla grande sea muchas personas vieron esta historia a través de la película 103 millones de reproducciones de todo el mundo también lidera esta lista como uno de los más leídos y vendidos del planeta pero también tenemos el arquimista el arquimista tiene unos 65 millones de copias por todo el mundo este libro el arquimista que es un libro escrito por el brasileño paulo coelho que ha sido traducido en más de 63 lenguas y publicado en 150 países y que ha vendido un total de 65 millones de copias por todo el mundo el libro trata sobre el sueño y los medios de nuestras vidas y las señales que se representan en los largos y los las señales que se representan a lo largo de esta una historia realmente muy vendida en todo el mundo es un escritor un escritor de latinoamericano brasileño muy conocido y muy destacado por las historias que plasma a través de los libros y por último por último tenemos también el código de da vinci este también lleva vendido unas 57 mil copias 57 millones de copias por todo el mundo este libro trata de una novela de misterio escrita por down brown al combinar los géneros de suspensos y detectives de suspenso y detectives es decir su peso y un poco de esoterismo lleva este libro también el código de da vinci con 57 millones de copias vendidas por todo el mundo lidera esta lista en este ranking de estos cinco libros más vendidos y más leídos en todo el mundo sabemos que muchas personas pues son amantes de la literatura de viajar a través de los libros de conocer nuevas culturas nuevas tecnologías y muchísimos conocimientos que aportan estos libros en todo el mundo también a quien son amantes de los poetas de los poemas que también los libros se van destacando que también aquí república dominicana cristian dice que sí porque cristian parece que le bastante me gusta eso los aquí república dominicana tenemos nuestro poeta nacional el señor pedro mil que un libro un poema que rodó también por latinoamérica y muchas personas lo conocen es un país hay un país en el mundo ese también fue uno de los poemas más destacados de este escritor y también tuvimos al señor al doctor joaquín balaguer expresidente de la república que publicó unos 58 libros y el profesor juan bosch con unos 62 libros que también fueron obras literarias que muchas personas conocieron en el país y en latinoamérica por eso la tendencia y la importancia de leer es apropiada para todo el mundo esto ha sido todo por hoy en el top señores hoy estoy feliz y agradecida porque es mi fiesta de cumpleaños y la comparto con ustedes que cada viernes no nos acompañan y me acompañan aquí en el top de resumen matinal la revista gracias a todo este equipo por este detalle tan bello a celebremos también sé que me tienen otras cosas por ahí porque el día es para mí en la revista que se sepa muchísimas gracias señores nos vemos el próximo viernes con más aquí en la revista 2 2 2 2 2 2 2